En la revisión de los 50 años que tengo hoy, es absolutamente para todos, yo creo. Un ejercicio inevitable es revisar las fotos de la vida. Y saqué una conclusión, que me siento muy orgulloso de hacerla hoy día, viva, gofe, para ustedes. No era necesario tantas operaciones. Era mucho más corto el camino aceptarme tú al igual y como soy. Por eso hoy lo estoy pasando tan bien. Si de algo le sirve, se pueden ahorrar mucho dinero. Al mirarte la primera vez, yo conocí el amor. Tu sonrisa era transparente, como el mismo sol. La ternura que sentí en el fondo de mi corazón por ti. Me decía que serías siempre, siempre para mí. Pero todo llega, todo pasa, y así fue tu amor. Pasajero de una sola noche, que hoy me dice adiós. La pureza de tus sentimientos, solo eran palabras mentiras. Pero así es la vida y así son las cosas del amor. No me preocupes, ya no te preocupes, yo no sé lo que haré. ¿Qué puedo hacer si tú ya no me amas? Puedo llorar y gritar no te vayas. Pero ya están tus maletas cerradas, ya abiertas tus alas. Soledades y sombras, mi corazón inundado se quedan para llorar. Tengo tiempo de sobra, cuando lo haces, y me falte la gloria sin ti. Quiero yo liberar mi corazón, quiero sentir el fuego de tu amor. Quiero sentir que somos solo uno, tú y yo, y nada más. Quiero yo liberar mi corazón, quiero sentir el fuego de tu amor. Quiero sentir tu piel, tu compañía, que ya eres mía, de nadie más. Me hace falta tu amor, me hace falta el dolor de volverte. A enamorar. La juventud. Me hace falta el grito de la V8. Empezamos por una.